Estas son imágenes que circularon a nivel mundial el pasado domingo con el asesinato de 51 personas y más de 50 heridas en un antro gay de Orlando, Florida, para muchos considerado el peor atentado en la historia de Estados Unidos después de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Los actos de intolerancia, ya sea racial, religiosa, de movimientos estudiantiles u homofóbicos, por citar solo algunos, se han presentado desde los inicios de la civilización provocando verdaderas guerras. Actualmente continúan generando eventos como el ocurrido el fin de semana. Y es que a pesar de las leyes y acuerdos de protección de derechos humanos que prohíben la discriminación y la intolerancia hacia los homosexuales, actualmente en 55 países se les persigue y no se admite la libre orientación sexual. En Cajeme y como una exigencia de respeto y tolerancia a las preferencias sexuales de todo individuo contemplado en las leyes mexicanas y tratados internacionales y como una muestra de rechazo a los hechos violentos del pasado domingo, así como lo ocurrido en Veracruz hace aproximadamente un mes, donde fueron asesinadas 20 personas en un antro gay, se realizará la marcha por la paz y respeto a la diversidad sexual en Sonora este próximo sábado 18 de junio, partiendo del danzante Jackie para culminar en el Teatro de Lichon. Pues esta noticia nos golpea enormemente porque antes que nada son seres humanos, son personas de nuestro colectivo o hermanos o hermanas y pues son crímenes de odio que no deben de ocurrir porque estamos en un mundo diverso y la diversidad habla de diferentes formas de vivir y de pensar y tiene que haber respeto y tolerancia para una mejor convivencia. Está bien el caso de Orlando y quiero hacer énfasis que nuestra marcha de este día que viene 18 es por la paz y el respeto a la diversidad sexual en Sonora, nuestra marcha es por pedir paz hacia la diversidad sexual, que es el colectivo LGTB, quizás ya no es tanto una marcha de orgullo, ni una marcha de fiesta ni de festejo, es de una exigencia de pedir que nos respeten. Gabriela Monárez, vocera y representante social de la comunidad LGTB-KGM, señaló que del 2015 a la fecha, cuatro integrantes de la comunidad LGTB fueron asesinados en Nugales, cuyos casos no han sido esclarecidos. La también mediadora social invitó a toda la comunidad, incluida la heterosexual, a participar en la marcha, dado que es la tolerancia y aceptación los renglones en los que se requiere trabajar, pues finalmente, dijo, muchas familias se encuentran integradas por personas con una orientación sexual homosexual, quienes viven un verdadero infierno en su propio hogar. Desgraciadamente hay una cultura muy arraigada de machismo y de una aceptación y la recibimos en el seno familiar, siendo que la base de nuestro desenvolvimiento, de nuestro desarrollo como seres o más personas, es la familia, antes que la escuela. Entonces, igual exhorto a las familias a que acepten, a que amen, a que quieran, para que esas personitas salgan ante el mundo con un carácter, con una gallardía, con una seguridad de ser ellos mismos. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informa María Celeste Rivera, Las Noticias.